No ves como actúan, expresan miedo cada vez que interactúan Saben que soy dueño con plena locura Yo no piso basura, soy un psicopata que expresó la psicopatía Yo soy peligroso, que no vengan contra mí Tengo lírica asesina que elimina enemis Negro soy tu frenesí, es que siempre ha sido así Me sigo sentado aquí y quiero todo para mí Él no se juega sin motivos, motivos quiero enseñarte Peligroso, eso vengo a demostrarte Somos mejores porque aquí somos mayores Ya te gusta lo que hago porque gano este combate Ya me llamaron, tuvieron miedo conmigo Se enfrentaron, perdieron, siguen llorando Aquí contiene voz, young sheep, demostrando Lo que digas me la pela porque sigas caminando Tengo yo la rima que es la mora, soy único Que nunca me verá sin la cola, nigga Me siento fine, nigga Look in my face Dóplenme a la plama, pasamos de fakers Lo que digas me la pela, por supuesto Homie, never stop porque mantengo mi puesto Apuesta por mí, dice que sí, un contrato CMD como Dios, mayores que en esto No ves como actúan, expresan miedo cada vez que interactúan Saben que soy dueño con plena locura Yo no piso basura, soy un psicopata que expresó la psicopatía Yo soy peligroso que no venga entre a mí Como luego impacta desde lejos Eres esta presa, yo te apreso Desde luego, a mi antojo Seguimos ofreciendo sacrificio Peligroso nos volvimos El fracaso no obtenemos Las tinieblas conocemos Esplategias no pudieron Espiados atacaron, fracasaron desde el plano Este plano obtenimos En este ataque les vencimos Humillados se rindieron Se rindieron por el miedo No ves como actúan Expresan miedo cada vez que interactúan Saben que soy dueño con plena locura Yo no piso basura Soy un psicopata que expresó la psicopatía Yo soy peligroso que no venga entre a mí Tengo líricas asesinas que eliminan enemis Negro soy tu frenesí Es que siempre ha sido así Me sigo sentado aquí Quiero el pelo para mí Es un alivio men estar con Dios Anima todos esos pasos cuando escuchas mi voz Quieren vivir asustados, no saben lo mejor Es un misterio abrir la caja con tanto temor He visto a gente que me dice que todo es oscuro Cuando trabaja siempre inviertes, luchas por lo puro Hago que salga varios hits sin ganar de un duro No me preocupo, solo dale tiempo a ese negro chulo No me refiero al negro del Whatsapp Hacer fomento y es casi como ganan su pan Prefiero hablar de Luther King o Romeo No te preocupes, solo mira el negro que merece un clan Algunos saben como es el ayer Dejaron huellas manchadas cuando dañan al ser Es un salón con malas clases, lo deben perder No te cuestiones, solo elige el punto que debes mover No ves como actúan Expresan miedo cada vez que interactúan Saben que soy un yo con plena locura Yo no hizo basura, soy un psicopata Y expreso la psicopatía Yo soy peligroso que no vengan contra mí Tengo líricas asesinas que eliminan enemis Negro soy tu frenesí Es que siempre ha sido así Me sigo sentado aquí y quiero todo para mí Saben que soy pero no veo lo que soy capaz Dicen que mi mera siempre era piro como el cast Tal hora tu meta, chasca la palabra y sin más Les hago usar el flujo y ahora me dicen que quieren más Ultra instinto es el estado man Paranoia como en esto, that is breezy man I got the wisdom, manejando los controles de la cima Como drones o simplemente molones man GX, GX, my nigga, me tienen fichado Les pongo peligro de extinción Ya no distingo lo que formen los follos sin excepción Son el problema en este juego y por supuesto yo la solución Cancelado por violación hará peritos menores man No vay con vírgenes, con mares crímenes, fíjate bien Agresivos y tocas a John MC Es vata city king, es vata city king Tengan cuidado man No ves como actúan Expresan miedo cada vez que interactúan Saben que soy un yo con plena locura Yo no hizo basura, soy un psicopata Expreso la psicopatía Yo soy peligroso que no venga entre a mí Tengo lírica asesina que elimina enemis Negro soy tu frenesí Es que siempre ha sido así Me sigo sentado aquí y quiero todo para mí